Ya va a empezar la fiesta, la fiesta de Navidad El gibarito cantando a todo, no va a alegrar Con notas que no recuerda, el más remoto rincón Se escucha al gibarito cantando su inspiración Felicitarles ahora queremos, con tonos de devoción Les deseamos feliz año, la orquesta de corazón Se acerca la Navidad, a todo nos va a alegrar El gibarito cantando aire de felicidad Se acerca la Navidad, a todo nos va a alegrar El gibarito cantando aire de felicidad Lola y lola y lola y lola y lola Aunque usted no quiera, le vengo a cantar Y a felicitar con voz de alegría Yo traigo armonía a su santo hogar Que yo traigo la armonía a su santo hogar Se acerca la Navidad, a todo nos va a alegrar El gibarito cantando aire de felicidad Se acerca la Navidad, a todo nos va a alegrar El gibarito cantando aire de felicidad Un veinticinco nació Y fue en el mes de diciembre En un humilde pesebre La luz del mundo llegó Y con esta me despido Como esto es devoción Que pasen un feliz año Les deseo de corazón ¡Dímelo! ¡Vacila, vacila! A salto A salto A salto de Navidad A salto A salto de Navidad A salto A salto de Navidad A salto Mira, te traigo mi asalto A salto de Navidad Oye, mamacita buena Mira, yo te traigo mi asalto Acepto de Navidad Para que goce, pa' que vacile, pa' que rubete Acepto de Navidad Oye, mamacita, pero mira, yo te traigo mi asalto Acepto de Navidad Asalto, asalto Acepto de Navidad Vacile y goza Acepto de Navidad Acepto de Navidad Acepto de Navidad Acepto Escúchame mi asalto Acepto de Navidad Acepto Vacila Acepto de Navidad Ahí nomás